Buenos días, bien, yo creo que frente a los resultados de la encuesta hay dos opciones, básicamente, una de que cumplimos el problema, como hemos venido haciendo creo en los últimos años, o buscar enfrentar el problema y tratar de dar una solución a esta dificultad central que afecta la gobernabilidad del país, la corrupción como segundo problema nacional. La semana pasada me enteré que la persona estaba siendo objeto de un delito, estaba tratando de acopiarse de un inmueble, de su casa, de un inmueble de una empresa, de un inmueble de una propiedad de una empresa, y habían falsificado un poder a través de un votario, un votario de Lima, y la pretensión era inscribir esa transferencia y de esta manera robarse la propiedad de esta persona, de esta empresa, y rejudicarlo a cambiarlo en un delito patrimonial, de una aceptación directa a la sociedad. Esto viene pasando, lastimosamente, en muchos lugares del país. Se están completando transferencias legales a partir de falsificación de documentos que hacen, por supuesto, delincuentes. Lo extraño del caso es que en Lima ya tenemos un sistema biométrico de transferencia y de identificación, de retenimiento, que tiene las notarías, y lo extraño que, en este caso, este notario, que ya está identificado, no usó el protocolo de identificación y permitió que este fraude pase de la notaría al sistema registral y aquí se ha detectado un problema. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la corrupción la tenemos en el día a día y nos puede pasar, además, a cualquiera. Esto forma parte de operaciones legales que están realizando bajo la actitud permisiva de ciertas personas, que pueden ser funcionarios públicos, o pueden ser personas que ejercen función pública, o pueden ser privados. Las empresas personas que están facilitando la comisión de actos legales, por supuesto, esto también tenemos que contemplarlo como caso de corrupción. Podemos decir que la corrupción solamente sea del Estado, sino también creo que la respuesta viene fundamentalmente también del ámbito privado. Yo quiero decir ahora que, y bueno, hay una serie de problemas que están vinculados a cómo estamos enfrentando o qué está pasando hoy día en el Perú. Notarios, ámbitos, los lados arbitrales. Perú, desde el año noventa, ha emitido una legislación muy importante, básicamente a partir de la institucionalidad del sistema judicial, para que los trajes se pongan como una opción válida frente a la conflictividad que pueda permitir, de esta manera, un mayor grupo de inversiones, que pueda sostener mayor seguridad jurídica en el momento de solucionar el conflicto. Funciona en el ámbito privado, cuando hay súper negocios, en el ámbito privado la mejor forma es solucionarlos a través de un arbitraje. Y también en el ámbito público. Todos los procedimientos, todos los procesos de ejecución del Estado, finalmente se resuelven en la través de un arbitraje, por una obligación legal. Sin embargo, en los últimos años, este sistema se ha venido deliriendo, inclusive la propia Cámara de Comercio del Arbitraje, el Centro de Arbitraje de Fuera de Comercio, los Centros de Arbitraje en general, y también lo que se llaman los arbitrajes de ad hoc, que no tienen control institucional, vienen siendo objeto de una serie de malas fórmulas o malas prácticas que están contaminando seriamente el arbitraje de empleo. Árbitros que siguen siendo árbitros de la misma empresa, de la misma entidad, en donde además el Estado pierde el 70% de los juicios, o de los arbitrales, labros, que ya sabemos cómo van a venir, porque es el mismo ámbito. No se publican los labros arbitrales, no lo quieren hacer, no les interesa que se difunda cómo resuelven ellos los conflictos. Por supuesto, esto implica que no se pueda saber cómo se resolvió ese caso. Por supuesto, es otro problema muy serio que tenemos en el ámbito de la corrupción. La corrupción de amparo, medidas cautelares que se van existiendo en todo el país, por casos básicamente del lado empresarial, del lado de las personas jurídicas, que interponen acciones para poder conseguir algún beneficio en un modo superáctico, por ejemplo, el Estado sobre el tema de cartas fianza, hay una empresa, una entidad, una supuesta cooperativa que emite cartas fianza para contratos con el Estado, que no tienen ningún valor, por supuesto que no tienen ninguna supervisión de la superintendencia de batizébulos, y sin embargo, a través de acciones judiciales, esta entidad busca, o los contratistas, perdón, buscan que se les incorporan por parte de la documentación, que el Estado no considera que sus partes sean válidas. Sin embargo, malos jueces, en cualquier lugar del país, para procesos en Lima o en cualquier otra ciudad distinta a la competencia de esa zona, porque se va a hacer el contrato, lo están planteando. Es decir, hay una serie de malas prácticas, una serie de... o una modalidad concreta de corrupción en distintos ámbitos que plantean la configuración de un sistema de corrupción que está funcionando en el país y que tenemos que atacar. Hay que buscar los puntos neurálgicos, los puntos de equilibrio donde viene operando la corrupción y dar los golpes que se hacen. El tema del notario, por ejemplo, es muy claro lo que hay que ser, que lo tenemos definido. En el tema del arbitraje también estamos trabajando con una reforma muy importante para permitir que efectivamente esto no sea ocurriendo. En el tema de competencias en materia de amparo también estamos trabajando con una propuesta importante para, de una vez, impedir que esto sea ocurriendo. Por supuesto que siempre la corrupción va a encontrar la manera, porque existe un uso instrumental del sistema político para poder conseguir los beneficios ilegales o los beneficios arbitrarios. Ellos siempre busca la corrupción, pero tenemos que seguir en la brecha, en la brecha, perdón, y no deprimirlos con los datos que hemos encontrado en esta encuesta. Entonces la estrategia tiene que ir por el lado de la prevención, de ir rompiendo otros puntos de equilibrio, pero también en la represión de la corrupción. Y en eso yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer algunos alcances sobre lo que estamos haciendo en el gobierno en esta materia. Lo primero que hay que decir es que la estrategia del gobierno parte porque efectivamente contemos con operadores jurídicos que efectivamente puedan estar involucrados fuertemente en la lucha contra la corrupción. Lo que está más a la mano del gobierno, por supuesto, son las procuradurías, en este caso la procuraduría anticorrupción, las instrucciones son claras, la estrategia está definida, esto no existía antes. Quiero decirles que cuando se llevó al gobierno encontramos una procuraduría sumamente debilita, sin norte, sin objetivos, una procuraduría que no tenía sino el objetivo de ser solamente una unidad de litigio que disponía recursos, asistía a audiencias, probablemente, pero que no tenía enfoque de trabajo estratégico de cómo enfrentar este problema. Recibimos la cooperación de la cooperación alemana, la cooperación de la GIZ, para poder reestructurar el sistema de procuraduría anticorrupción. Sustenamos esta procuraduría con la Procuraduría de Morinos Nortecinos y planteamos una estrategia inteligente para poder encontrar cuáles son los puntos exactos que tenemos que tratar de la corrupción y, por supuesto, partir de la información. Creemos el observatorio de la corrupción y creemos la unidad de análisis financiero para determinar dónde está el patrimonio de las personas que han robado el Estado. Y encontramos un dato que ya creo que todos ustedes lo saben, tenemos más de mil millones de soles por reparaciones civiles no cobradas, no pagadas. Esto es impresionante, solamente se ha pagado el 1% de este total. Y un segundo dato, por ejemplo, Alberto Puri ya se encuentra en libertad, además creo que se ha alcanzado, felizmente, es un tipo de mucha felicidad, pero el señor lo que el señor nos debe, 500 mil soles, y ha pagado solamente 1.600 soles. El señor Víctor Juan Guay, que también le ha gozo de libertad, que debe haber estado 11 millones de soles, solamente ha pagado 300 mil soles. El señor Sixto Muñoz Sarmiento, era un juez, era un juez que además era muy buena gente porque a sus amigos y a sus personas que él consideraba, les otorgaba acciones de amparo, un juez con que tal, él debe haber estado 800 mil soles, y no ha pagado nada. El señor Federico Salas, que se metió la política, debe 3 millones de soles al Estado, ha pagado 62 mil soles. El señor Tomás Guay, Tomás Guay, que debe 500 mil soles al Estado, solamente ha pagado 1.900 soles. El señor Jorge José Luis Cáceres Velázquez, que debe haber estado 200 mil soles, no ha pagado nada. El señor Alejandro Rodríguez Pedrano, que debe haber estado 515 mil soles, solamente ha pagado, bueno, fue condenado a una reparación de 515 mil soles, y ha pagado 95 mil soles. El señor Guay, que debe haber estado, que ya hablamos en la calle, lo cierto, además de lo tanto con la prensa, debe haber estado 4 millones 750 mil soles. El señor Benero fue condenado a una reparación de 13 millones 100 mil soles, y ha pagado solamente 150 mil soles. La lista es larga, tenemos esto ya puesto en la página web del Ministerio de Justicia, ustedes pueden acceder a los registros de la corrupción, así se llama, donde está el registro de procesados, el registro de prófugos de la corrupción, tenemos también un listado interesante de personas que han evadido la acción de la justicia, sus nombres están y desde ahí, felizmente, ya han sido declarados muchos de ellos, creo, con tomases, lo que va a implicar el delito que estos casos no van a prescribir, esto es lo importante, la misma imprescindibilidad ya para estas personas, es decir, hasta que no se pongan a derecho, estos delitos van a seguir permanentemente, y la estrategia aquí, con la procurabilidad es mantener activa la orden de ubicación y captura a través de Interpol, para que puedan ser capturados lo antes posible. Y este escándalo nacional del no pago de instalaciones civiles tiene que continuar, no solamente declara esto en el pasado, sino que efectivamente ahora, con los casos de corrupción de la década pasada y de los últimos que vienen ocurriendo en el país, también se ha enfrentado a esta perspectiva. No solamente tenemos que buscar condenas efectivas para la gente que haya cometido delitos, sino que efectivamente la deudas, que se pasionan por esto, puedan ser pagadas, puedan ser recuperadas por parte del Estado. Uno de los elementos que se han considerado visto es la ley de pérdida de gobierno. Hemos aprobado, a partir de la ley de las tres facultades, una nueva ley que incorpora el tema de corrupción, también como modalidad o como delito, que puede ser perseguible en los temas de pérdida de gobierno. Aún, y esto quiero enfatizarlo, es muy difícil, aún en los casos en donde el delito ya no sea perseguible, porque prescribió, porque la persona falleció, o cualquier situación que genere casi sea archivada, la ley de pérdida de gobierno se puede aplicar en estos casos. Entonces, cuando se pueden perseguir los bienes y las personas que han cometido actos de corrupción, aún cuando se quito, penalmente no podamos perseguirlos. Esto es una novedad muy importante que tenemos que considerar en la nueva ley de pérdida de dominio, como también la posibilidad de administrar los bienes por delitos de corrupción que existen en esta entidad, que se llama la Comisión Nacional de Bienes Incautados. También quisiera resultar lo que decía Humberto Terciano, en relación al lavado de activos, se ha pedido una nueva ley de lavado de activos muy poderosa. Esta situación donde no existían sentencias efectivas en esta materia, consideramos que no va a volver a ocurrir. La nueva ley de pérdida de dominio plantea la posibilidad de que se pueda iniciar investigación y proceso por delitos de lavado de activos sin necesidad de que exista un delito preexistente. Esto es muy importante porque va a permitir que efectivamente en el transcurso del proceso se pueda identificar cuál es el delito que sustente el lavado de activos. Y en este punto, por ejemplo, el tema de corrupción también es un elemento importante a considerar. Los corruptos también clavan su dinero y entonces hay que ver dónde está ese dinero, quién lo tiene y cómo lo va a ganar. Yo la verdad no sé cómo a veces se llenan, se llenan millones o se llenan miles de dólares o de soles y cómo lo meten al circuito legal. Eso hay que ver también cómo lo vienen haciendo las personas que están haciendo datos de corrupción en todo el país. Estamos trabajando, y el presidente de la República lo ha anunciado, una nueva ley de sistema organizado, que es la primera ley que se va a dictar en el Perú de esta materia. Esto básicamente implica los procedimientos o las técnicas de investigación que vamos a poder usar en el país para poder enfrentar fenómenos de alta criminalidad. Lastimosamente, como todos ustedes saben, las personas que están cometiendo delitos en organizaciones criminales son muy eficaces, tienen muchos operadores a su lado, por supuesto en eso tiene que estar la corrupción metida, funcionarios que están comprometidos en este tipo de actos. Y lo que estamos planteando acá es un sistema muy eficaz de control penal a través de una mejor interacción de las agencias de control penal para poder trabajar y poder estar unidos realmente en estrategias que busquen enfrentar estos delitos. Ya tenemos en este momento, desde noviembre del año pasado, trabajando desde el Ministerio de Justicia, un grupo de trabajo de un crimen organizado, donde estamos justamente planteando y ya trabajando en casos concretos y buscar unir a todas las actos de control penal. En el tema laboral de activos, quisiera señalar la importancia que se le ha dado ahora a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera emitía reportes, emitía informes que finalmente no eran tomados en cuenta por la justicia, básicamente porque eran informes que no tenían ninguna identificación, eran simplemente simples reportes y no existiera un funcionario que pueda sostener en juicio la validez de estos informes que en realidad son policias y tienen que ser tomadas en contacto. A partir de esta ley, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con un cuerpo de peritos, gran poder en audiencias, sostener sus pericias y que de esta manera efectivamente, desde una perspectiva técnica, se pueda verificar cómo el lavado viene siendo utilizado por estas organizaciones criminales. Cecilia hablaba del Estado sobornable. Yo quisiera terminar con este comentario. En realidad, qué significa esto, o en todo caso, quiénes llegan a este Estado sobornable. Y aquí yo quisiera contemplar o considerar el problema que estamos alertando desde el Ministerio de Justicia en relación a la participación del sector privado en el actual esquema de corrupción del país. Estamos hablando, además, con datos de la impuesta, de casi el 80% del Estado considera que en el pago de coima, por ejemplo, los empresarios están coludidos. Es decir, se plantea el tema como un asunto muy grave. Pero el tema que está funcionando hoy día es básicamente un esquema vinculado al todo el sistema de compras del Estado. Empresarios que quieren controlar los procesos, empresarios que quieren imponer criterios de selección, empresarios que quieren plantear los aspectos vinculados a cómo deberían comprar el Estado. Y en muchos casos lo logran. En muchos casos logran que se consideren esos elementos para beneficiarlos en determinadas circunstancias. Hace unas semanas estuvimos en una reunión, un evento importante en Lima, y hablábamos también de las circunstancias de malas prácticas en corporaciones privadas vinculadas al propio sistema de compras. Cómo compran las empresas entre las propias empresas. Que no solamente es un tema que debe preocuparnos al Estado, sino a las propias empresas, evidentemente. no es delito. O sea, si una empresa considera sobornar a otra empresa para comprar determinados productos, seguramente eso ocurre, ¿no es cierto? Eso no es delito. Claro, es un delito siempre y cuando hace esto al Estado. Pero por qué no, también en el lado empresarial, podríamos considerar que también malas prácticas puedan hacer. Porque finalmente, al final, si todo lo contaminamos ocurre en un Estado, por qué no, desde el ámbito privado considerar que este tipo de circunstancias en donde malos funcionarios de empresas también realizan actos que son inmorales, la actualidad son inmorales, pero eso sería bueno decir si también pueden ser ilegales. Y en este punto, creo que se impone un trabajo conjunto entre el empresariado, el Estado, para poder efectivamente remontar esta situación. Ya lo decía Susana, la idea que tenemos en el gobierno, que efectivamente podamos entrar a una dinámica de trabajo distinta, donde los empresarios se comprometan a no sobornar, los empresarios se comprometan a ir en el Estado a un juego limpio con el Estado. Creo que toca hoy día ya comenzar una relación distinta. Esto está muy extendido, lastimosamente, sobre todo en gobiernos regionales y en municipalidades a lo largo del país. Hay municipalidades que están manejando muchísimo presupuesto y hay un escaso control de cómo se viene ejecutando y esto en grandes situaciones o grandes concursos donde lastimosamente vemos que existen prácticas que no consideramos adecuadas. Bien, yo quiero felicitar finalmente a Odética, a Hintos Apoyo por la encuesta, a todos ustedes por estar aquí, creo que es importante, veo gente muy importante aquí, la doctora Clávez Echaís, lo existe Iberico, veo la prensa, aquí en la prensa no sale bien parada la encuesta, reflexionamos en realidad todos en cómo estamos construyendo el país, creo que el 40% piensa que el periodismo también es corrupto, hay que ver qué hacemos por el lado de la prensa también, pero trabajamos todos, no hay que destruirse, creo que hay esperanza en el país, el presidente Mala ha planteado un reto importante en este tema, tenemos una estrategia de trabajo, tenemos una forma desde el Poder Ejecutivo de poder trabajar el tema, estamos trabajando fuertemente en la represión, queremos trabajar también en la prevención de la corrupción, rompiendo, repito, estos puntos de equilibrio en donde ellos, los malos, quieren ganarles, pero no, espero que no.